Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentará el futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves, que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará, sentirás que el alma huela, por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, pintarse la cara, color esperanza, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, pintarse la cara, color esperanza, vale más poder brillar, que solo buscar, que solo buscar, que solo buscar, ver el sol. Pintarse la cara, color esperanza, pintarse la cara, color esperanza, pintarse la cara, color esperanza, pintar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, saber que se pueda, quitarse la cara, color esperanza, pintarse la cara, color esperanza, pintarse la cara, color esperanza, pintar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, pintarse la cara, color esperanza, 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 pintar al futuro con el corazón, as Where are Norty tiny avea Lion, os Kindes 32 years old y deus y un年 la comunión team, os Los Kindes e Los Kindes theahuaslex High 등 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!